Ya le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro, ya Y no escuché lo que dicen pa' mi eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos, bebé me pongo travieso Bon día, buenos días, pues ya estoy por aquí con mis caras mañaneras Deciros que... Bueno, pues eso, que me voy a acabar de poner mis cremitas, protección solar Y voy a dar un repasito en la cara y en el pelo Aquí no sé si va a pasar el cepillo, me toca el lavado de pelo Ayer no tocó, me lo lavé antes de ayer Pero además lo tengo bastante, bastante limpito La verdad que lo tengo bastante bien Pero ya esta tarde me toca lavado cuando llegue Roberto Y ahora el protector solar Si me preguntáis mucho, tengo el protector corporal de Procis Y el solar de 50 más de Procis también Los productos de Procis ya sabéis que me encantan Ya os enseñaré pronto el pedidito que hice de este mes Ahí lo veis, de 50 Lleva su pan A ver si quieres trabajar Hoy está, la batería de la cámara la ha tenido que cambiar Que yo creía que estaba cargada, se ha parado Ahora el protector solar no quiere salir Es que es como efecto así gel, no es el protector Me gusta mucho Y no me deja la cara como veis súper, súper blanca Me la deja súper bien, entonces me gusta De mis protectores olares faciales preferidos Y encima no es graso He de decir que el de Sun Que me gustaba, pero tenía un olor un poquito fuertecillo a perfume Y me lloraban a veces los ojos Se lo he pasado a una amiga para que lo pruebe a ver si le gusta Lo que me quedaba Y yo me voy a centrar en este de Procis Porque es el que más me gusta Entonces Este protector solar a mí es el que me encanta ¿Veis? Es que además no es graso Se absorbe, como os digo, se absorbe muy muy bien Y deja la piel muy bien Y ahora en el contorno Pues un protector solar de 50 pieles sensibles De contorno de ojos ¿Veis? Así De contorno de ojos no De zonas sensibles es este protector solar Es de YesStyle Pero vamos, cualquier protector solar en stick Siempre os lo digo que la zona esta yo aquí Me la cuido bastante de alrededor de los ojos Que es más finita la piel Pasa como con el pecho Y hay que cuidarla Entonces eso Y esta zona de aquí que suelen salir manchitas también más oscuras Bueno, pues con piel hidratada y súper preparadita para el maquillaje Me voy a poner hoy Tenía el cajón este ordenado Pero ¿sabéis lo que he metido aquí? Ahora lo tiraré Todos los de la colección es por line de Mercadona Porque como lo escondí en el cajón Porque tiene esto que es un peligro Y luego entró mi hijo Roberto Que ya sabéis que estaba en la puerta De si os va a entrar Para que no se echara a la boca ninguna cosa de estas Entonces ¿Qué te vas a poner hoy, Estrella? Por aquí atrás dejo unas muestras muy interesantes ¿Os acordáis? Si habéis visto mi vídeo de limpieza del maquillaje Por detrás del cajón Y es que los primers a mí no me apetecen Tengo primers aquí Tengo este de Essence que es súper fresquito Pero a mí es que estos primers Después del protector solar encima Meterme un primer Lo veo una salvajada ya de cosas Increíble Entonces no Estos primers Para una ocasión especial o lo que sea Yo primer ya sabéis que en mi vida Paso mucho de los primers No uso primer Y fijaros que tengo los poritos de la nariz Y todo Poritos de la nariz y todo dilatados Pero No uso Y cuando uso, uso este Que es muy bueno Que este de Essence Style Y es lifting Y tiene un tratamiento muy bueno ¿Veis? Este Aparte que te disimula los poros Es un primer Que No engrasa nada la piel Y encima lleva tratamiento antiarrugas Efecto lifting Y todo Prefiero ponerme este primer La verdad Y además a veces me lo pongo en los likes Porque a parte de que hidrata ¿Sabéis lo que hace este primer? Y la forma que tiene Que es ideal para darlo por aquí y todo Que te disimula muy bueno Las líneas del labio Cuando te pones el labial ¿Sabéis? Aparte de que te hidrata los labios Vale ¿Qué te vas a poner? Pues tengo por aquí Esto que es Ah, una cremita de contorno de ojo Pues ya la usaré Que no la veo Me la voy a poner por aquí para usarla Estas cremitas de Greeny Que es que son una pasada Y esta cremita porque es carísima Pero esta crema la probé Y quedé enamorada Extra Firmin Energy Ah, me encantan estas cremitas de alta gama Estas dos de Clarins Me encantan Pero son muy caras Son muy caras Y hay que pensarlo Hay que pensarlo Por aquí tengo un serum En aceite Y esta base de Maybelline ¿Qué tal? ¿La habéis probado? Ay, tengo la muestra aquí No sé si echármela Pero es que lleva también factor de protección 50 No, porque ya un día que no me ponga protección solar Me la pondré Bueno, pues voy a darle caña a esta Que la quiero ir acabando De Mercadona Y ya está Porque es que si no No acaba buena ¿Sabéis? Me pongo buena cosa Y nada Empezamos Life goes up and it goes down I know my mom taught me that I figured why we fool around So little And we keep track of time Being so serious Idiots Thinking it will matter Keep me company downtown Before the clock runs out Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Whoa No, not yet Whoa No, no, not yet Whoa I'm afraid I'll end up nowhere They keep saying I'll be fine But how you know that I'll be there When it feels like I'm Lying every time Someone asks how it goes And I'll save the details That actually mean something Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Whoa No, not yet Whoa No, no, not yet Whoa But I'm not gonna wake up Wake up Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Whoa No, not yet Whoa No, no, not yet Oh, oh I'm not gonna wake up Do you miss me at all Do you think about the things we used to do No, you couldn't stand all Luego, mirad, me voy a poner estos que se llamaban, no sé si os acordáis, que os los enseñé de Baikala De la web de Baikala, que se llama No Zingil No sé si os acordáis Esto no Al ser redondito no se me enganchan tanto las mascarillas, me los pongo ya Y luego a la vuelta Pues ya me pintaré los labios con el perfilador, así los llevo más recién Entonces luego nos vemos y os cuento si he encontrado los esmaltes y todo eso Ahora continuamos Tiro que ya estoy en casa y tengo por aquí la colección nueva de esmaltes Oxygen Que os las quiero enseñar a poder ser si Rubén me deja, no os imagináis El mercadona que me ha dado El mercadona, la llegada, la salida No os imagináis Vengo con la cara de sudar, llenita de brillos A ver si me dejas ponerme un poco de polvos, ¿no? Lo tengo aquí, no quiero tetilla ni nada Le estoy poniendo esto y yo creo que esto no le está haciendo mucho Esto no sé si lo conocéis, si tenéis nenes Que pone que es primeros dientes, firgel, 96% origen, ingredientes naturales Y esto Y a mí me iba mejor la nani interdental Pero no la tenían Voy a ver si la consigo en algún lado Porque la piretal untado tampoco le hace mucho en el dolor de dientes Bueno, de dientes de encías Y has empezado tú muy pronto Ahora has agarrado el cajón como si no hubiera un mañana Ha empezado muy pronto con los dientes Ha empezado muy muy pronto mi niño con los dientes El tubito de la crema que lo llevo en el carro Le he puesto dos veces ya Una de buena mañana y otra antes de salir de Mercadona Y ya No sé, me vas a dejar echarme los polvos Vamos a ver Vamos a ver si les puedo enseñar A mis mujer on power men powers Los esmaltes Es que sudados, lo digo en serio Me corría por la espaldilla el sudor Os lo digo en serio, eh Había dicho que me iba a poner el El lápiz este Granate Que es el número 8 De los perfiladores Estos retráctiles Nuevos de Mercadona Si te dejo ahí un ratito En la maca O en el cojín de lactancia Que En serio Vamos a ver Bracitis aguditis Aparte de que te duela o no te duela la boca Es bonito, ¿verdad? Pero con una mano es muy difícil El perfilador Y sabéis lo que voy a hacer Rellenar lo que falta Ah, que le voy a fastidiar la punta Por tu culpita Rubén Con el de purpurina de navidad De Mercadona Que es el que tengo aquí a mano Y se acabó Ay Rubén Con la boca ¿Cómo estás? Me ha tocado traerlo Que no quería yo sacarlo del carro Porque hace fresco Gran parte del día Del trayecto Traerlo al brazo O sea que Bueno, voy a probar A ver si lo dejo aquí En el cojín de lactancia Y me deja Voy a decir muy alto Porque no me fío Pero Parece que se ha conformado No sé si veis No, está más hacia atrás Lo tengo de Burberry A ver si me la pongo Yo empezo ya a enseñaros Los enmaltes Este, este me apetecía ponerme ¿Veis? Este que lleva cuadrito De Burberry Me gusta muchísimo Tanto con una lazada Como así suelto Que se ve más Es buenísimo Y mis pendientes de Baikala Estos de Nothing Hill Muy chulos Bueno, ahora ya estoy lista Ay Ya me falta acabar la comida O sea que En fin Yo os cuento todo Ya lo sabéis O sea que voy a hacer Que todo es espectacular Y todo jiji jaja Pues no es todo jiji jaja Rubén, ¿verdad? Que tieso te se quedó ayer Cuando te bañé el pelo, eh Se te ha quedado tieso A ver si os puedo enseñar Un poquito la parte de arriba La cabeza Ahora tiene que ser No, no Porque si lo remuevo Igual aún va a ser peor A ver si se me secan las uñas Y os los enseño Bueno, son estos cinco esmaltes Lo que os dijo Un verde militar Los botecillos son así Dos con algo Va a salir por aquí No me acuerdo lo que era cada unidad El granate Que más bien que granate Es un tono así Un granate anaranjado Y me hacía mucha ilusión Con alguna pegatina de estas A ver si saco un rato De estas del calendario De aviento de ese Es ponérmelo Este más clarito El gris Es que para que deciros Números ni nada Si es que para que Si luego cada uno tiene su color Y se diferencian perfectamente Gris Y uno más moradito Que yo moradito Para las uñas La verdad que no soy muy fan No, dejaron de gustarme Hace mucho los moraditos Pero os quería enseñar el color Y como son cinco Pues os enseño Tiene una rima muy mala Son cinco Muy mala Pues han quedado bien los labios ¿Verdad? ¿Veis? Con tromasas es así Más purpurina ¿Qué ha pasado por ahí? Rubén La puntita es Pinta uñas normal Un poquito redondeadita Redondeadita Para llegar mejor Al final de la uña Se recomienda Ya os lo dije Son unos pintauñas Que hacen que transpire Un poquito más la uña Con una capa Que da muy muy sutil Muy muy sutil Voy a daros la información Más a fondo del pintauñas Porque Ya no me acuerdo Pero bueno Creo que su composición Es como más natural Que deja transpirar la uña A ver Que os voy a contar un poco Si es que En el avance que os hice Os dije un poquito más De información de los esmaltes Y os lo quiero decir En torno de temporada Crea una capa permeable Al aire y al agua Que permite respirar las uñas Secado rápido Contiene filtro UV Ayuda al mantenimiento Del color de las uñas Y no al amarilleamiento Y me ha salido De estas Tras su uso prolongado De las lacas Fiesta Hoy me ha salido Amarilleamiento Que el otro día Me quedé trabada Total Fórmula flexible Y con buena resistencia A golpes Se recomienda Echar la base vitaminada Que por aquí no la tengo La tengo que tener ahí En el baulito Dentro con los esmaltes Ves muchísimo trasto Ya lo sé Pero es que estoy recopilando Todo de los vídeos De decoración Que os quiero hacer Entonces tengo todo No os imagináis No os digo nada Yo os lo digo Todo Lo digo Todo Para prolongar la duración De la laca de uñas Se recomienda el uso De una base de brillo Al final Y la base vitaminada O una base de uñas Para cuidar un poco más La uña ¿Vale? Bueno pues el moradito Dos capas Así No No vamos bien Moradito Aguanta Aguanta Rubén Aguanta 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 Y luego eso Lo que no entiendo Si luego le pones Una capa de brillo Y una capa De base abajo Lo del respirar la uña Y más natural Y todo eso El gris tiene Mucha mejor cobertura También he de decirlo Que el moradito Del gris Como me la voy a quitar Porque no me gusta Llevar una de cada La verdad Me voy a dar Una sola capa Pero del gris Que sepáis Que tiene mejor cobertura Vamos a ver Si no lo tiro Y la lío también El morado Que lo tengo mal cerrado Porque tengo que darme otra capa Este Ah Que os he dicho Que era granate No No os acordáis Que era marrón chocolate Que os lo dije en el avance Si ya decía yo Pues el marrón chocolate Va a ser el elegido Ay que bonito Además tiene una super cobertura El moradito Mmm No estrella No lo va a recomendar Porque fijaros Que bien cubre el marroncito Y el moradito Le voy a dar ya La segunda capa Si tenéis tiempo Vamos No pasa nada Pero necesita dos capas Yo creo que aunque le pongáis La base abajo Necesita las dos capas Una vez le ponéis La capa segunda Ya queda mejor Pero Y luego encima Si podéis Le ponéis que tampoco está por aquí El brillito Me faltaría ya por enseñaros El color más carnoso Más carne Que es un color así Por así decirlo Porcelana Muy bonito también El marrón y este Son los que más me han gustado El gris no está mal Pero me gusta más El marrón y este Y ahora vamos a ver Como queda El Y este también Tiene super cobertura Este tiene mucha mejor cobertura El color carnita Este Porcelana Y el verde militar Sería el que me falta Vais a picar con alguno Vais a ser pecadoras Y pecadores de la pradera Con ellos No te levantes Me tienes contenta Pues no te he hecho el pavo aún Ahora te ríes bandido Pero me las has hecho pasar Por la calle Jolines Que viaje me ha dado mi Rubén Y que ida y que vuelta Como para entretenerse mucho ¿Verdad Rubén? Y el verde militar También tiene la cobertura Muy muy parecida Al morado El verde militar Yo creo que requiere Más pasadas También dos pasadas Bueno ahí lo veis Moradito Color gris Color chocolate Que el chocolate Es una preciosura Me encanta el color chocolate El color carne Porcelana Y el verde militar Que el verde militar Una segunda capa No estaría de más No les puedo enseñar tu pelete Porque la mamá Se ha pintado las uñas ¿Por qué te hablo Como un pitufo? No lo sé Te ha portado mal Es que eso Tiene que ser muy doloroso Lo que es Pero la verdad Que el que peor Parece que lo está pasando Con los dientes De mis tres Y este cuatro hijos ¿Qué tengo aquí? Nada Es Rubén Ni con la cremita Ni nada Él Ni apire tal Apire tal tomada Así cuando se lo das En la boquita Es como parece Que mejor le hace efecto Pero así untados los dientes De momento Las encías No ¿Verdad hijo? ¿Qué va a hacer la mamá contigo? Todo el día el bracito No puedes estar Bueno Os dejo Si os quiere Os mando un besote muy fuerte Voy a intentar grabaros Un vlog ya Pronto Para tenerlo en el canal Y luego ya Después de ese vlog Porque os quiero Tengo que enseñar Unos productos Que tengo Un pedido Y ya me pondré Ya enseguida Con a ver si puede ser ya Con los videitos De decoración Bueno no pasa nada Un falta bastante Pasan Valentín No pasa nada Os mando un besote muy fuerte Y Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!